Hola a todos, el día de hoy nos encontramos en Pampa de Arriero. Estamos ubicados aproximadamente a unos 60 kilómetros de la ciudad de Arequipa. Pampa de Arriero fue un pueblo donde en aquella vez muchas personas hacían intercambio de cosas, comercio, de agricultura, había trueques, pero lastimosamente ahora ha quedado en el olvido. Han pasado tantos años que ahora este pueblo es como un pueblo fantasma. Ya no viven personas de aquí y las casas están pues, como ustedes pueden ver, ya están caídas, están destrozadas y actualmente ya es como un sitio turístico, un atractivo para conocer un poco más de nuestro pasado. Este sí, este sí, este es el hotel, era el hotel que ya no funciona y ahora solamente es parte de... Es parte de... ¿Para no, para no? No, no, no. La única persona, el señor Murillo es un caballero que tiene más o menos unos 65 años y él es el encargado de mantener este lugar. Y este lugar se llama Pampa de Arrieros porque era el sector de tráfico de los arrieros que llevaban alpacas y llamas para que coman los pastizales y la gente que todavía hacía trueque. Hasta hace varias décadas atrás la gente, todo lo que podían obtener de la madre tierra, ya sea maíz, papa, cebollas, ajos, todos los productos que traían, los traían en 20, 30, en una caravana de animalitos, ya sean alpacas, llamitas y si tenían ellos burritos o caballos, mejor. Y se venían, por ejemplo, del Colca que está... Este es el Ampato. Ya. Pero de esa dirección viene Cailioma, el Colca. Entonces, venirse desde Cailioma hasta la ciudad de Arequipa, si estuviésemos en esas épocas nos tomaría una semana o ocho días, subiendo por las quebradas y montañas y montañas. Entonces, en esas épocas la gente usaba este lugar como un lugar de descanso, porque aquí podían encontrar comida caliente y fresca. Y si deseaban seguir con su ruta, podían dormir en el hotel o inclusive aquí mismo. Las mujeres o los hombres, con todos sus bultos, sus quepes, que es como les llamaban, pernotaban así, afuera, si es que no tenían dinero para poder hacer eso. O esperaban que amanezca y seguían con sus animalitos hasta Arequipa, que son otros 70 kilómetros. Y así, hacían trueque, vendían sus productos y regresaban nuevamente hacia sus hogares. Acá vemos otras casas, como nos dijo hace un rato la señorita Laguía, que fue más o menos en los años 60. Podemos ver todo destrozada, toda caída, nadie vive acá. Prácticamente son tierras en el olvido. Miren, envases de Coca-Cola súper, súper antiguas. Ahorita vamos a ver alguna. Creo que incluso esta se ha quemado. Vamos a ver. Seguimos avanzando. Miren, Sandy de un litro. Ahí tenemos botellas de Fanta, botellas de Coca-Cola súper antiguas, de Sprite, de Coca-Cola. Imaginen, ahora si seguimos avanzando por aquí, supongo que esto era una habitación, a la cocina. Y así sucesivamente. Esta es la capilla de aquí, del sitio de Pampa de Río. Es ya un poquito antigua. Obviamente que lo han vuelto a pintar, quizás para que se vea presentable. Pero está cerrada actualmente. Sería muy interesante saber qué hay dentro, pero está cerrada. Seguimos chiquiendo. Por ejemplo, hay construcciones, quizás podríamos decirlas modernas. Por ejemplo, acá tenemos ladrillos. Allá también. Pero no vive nadie. O sea, los han traído, los han dejado. Y ahí ha quedado. ¿Cuánto tiempo tendrán ahí? No se sabe. Esta era la pequeña iglesia, catedral o capilla. Como le llamaron aquella vez aquí. Con techo de calamina. Y con piedras. Viene, está hecha con piedras. Ponían piedras y las iban pegando. Pueden ver. Se va pegando las piedras. Y esta se ha hecho como que como musgo o algo por el estilo. No es muy grande, es pequeña, pero... Pero es muy bonita. Está en la parte de atrás. Y por acá se puede ver el campanario. Vamos a ver qué podemos encontrar. A ver. Vamos a subir. Seguimos avanzando. A ver. ¿Qué hay acá arriba? He hecho como un mirador. Y el campanario. Ahora estamos encima. La verdad que es muy recomendado venir acá. Se siente una paz y se siente distintas horas. No sientes que estás en un lugar común y corriente. Este lugar debe tener mucha, mucha historia. Y aquí ya ves qué habrá pasado en aquellos años. Qué habrán hecho o qué habrá sucedido. La verdad es... Un sitio muy, muy alucinante. Muy, muy chévere. Y muy, muy curioso. Así que... Ven, conoce Pampa de Riero. Conoce Arequipa. Conoce el sur del país. Del Perú. Que hay un montón de cosas por descubrir. Vamos. De desaparecer una comunidad con el paso del tiempo. De acuerdo a las circunstancias. ¿No es cierto? Si nosotros viajáramos en el tiempo y paráramos acá unos 90 años atrás, habría gente. La iglesia estaría abierta. Un domingo. Niños corriendo por ahí. Comida. Olor a comida. Animales. Miren cómo está ahora.